Ay, ay Mis ojitos empiezan a bailar, patitas empiezan a temblar Sus ojitos me hacen acordar, a la niña que ya va a pasar Cada vez que la veo yo pasar, con el viento queda sin andar Tu perfume me hace inspirar, y mi cuerpo se queda enmayar La, 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 la la Ay, ay Qué bonito se me ha adelantado, con su pelo negular Su carita me quiere guardar, a la niña bonita que licar Qué bonito se me ha adelantado, con su pelo negular Su carita me quiere guardar, a la niña bonita que licar La 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 Ai ai, quét yulana, ui ui Gracias, muchas, pues aplausos. Esta canción se llamaba Mis Ojitos. Gracias.